Tomemos aire porque la Metropolis, o también conocido como el tríptico de la gran ciudad pintado por Otto Dix en 1920, a simple vista por sus colores y su movimiento puede parecer un cuadro alegre, pero la realidad es que es bastante duro. Y antes de empezar tenemos que tener en cuenta que estamos ante un tríptico que es un formato habitual en pintura religiosa, pero aquí Otto la utiliza para hacer una mordaz crítica. Nos encontramos en la devastada ciudad de Berlín diez años después de la Gran Guerra y la gente intentaba olvidar el desastre vivido a ritmo de Charleston y de jazz. En el postigo izquierdo vemos un callejón de ladrillo rojo en el que vemos que se asoma una mujer. También vemos la espalda de un militar tullido que ha perdido las dos piernas y se apoya sobre sus dos patas de palo y una muleta que se aproxima a un grupo de prostitutas bien coloridas y fantasiosas. Pero a todo esto hay un pastor alemán callejero que le está ladrando y otro compatriota militar tirado en el suelo que puede ser que esté borracho. Pasemos al panel central que es el interior de un garito muy lujoso y lleno de color, movimiento y música tocada en directo por una banda de jazz. El jazz había llegado a Europa en 1925 desde los Estados Unidos de la mano de Duke Ellington. Era una nueva corriente musical que simbolizaba la libertad y había llegado para darle la vuelta a todo rompiendo lo establecido. Y el panel derecho es el más duro de todos porque estamos viendo una exuberante arquitectura de la época que marca un desfile de prostitutas alegremente vestidas pero que a su vez están pasando por encima de un veterano de guerra que le faltan las piernas, la nariz y además está pidiendo con un sombrero en el suelo. Todo esto pintado de la mano de Otto Dix que fue un pintor que en 1914 dejó sus pinceles y cogió el fusil para irse a luchar en el ejército alemán y que cuando volvió pues estuvo pintando como para purgar los terrores vividos.